La reunión de trabajo con el secretario de Zagarpa, José Rovirosa Calzada, y su equipo, en donde participan algunas de las áreas importantes que tienen que ver con la pequeña infraestructura para generar mejores opciones en el campo, abre oportunidades de trabajo para nuestras empresas constructoras. Si bien es cierto es que ahí están y se han dado, hay unas reglas de operación muy estrictas en los recursos que maneja Zagarpa, que no será la cantidad más importante como dependencia, pero les aseguro una cosa, es decir, hay muchas oportunidades de sí trabajar con ellos, sobre todo el segmento de las micro y pequeñas empresas, que es hacia donde está dirigido. Creo que la otra ventaja que tenemos con la cercanía de Rovirosa Calzada como secretario, es que está él considerando a los sectores productivos empresariales para todo lo que tenga que ver en infraestructura en este país. Y también un enlace con el presidente de la República y o con otras dependencias. Para nosotros esto es lo destacable de la colaboración del día de hoy, y oficializar la Comisión Mixta Nacional, donde a través de Alejandro Cabrera, como vicepresidente del sector infraestructura rural, estaremos trabajando en beneficio de nuestras MIPIMES.